Tocará Tocará De 30 a 35 minutos Con miles de tiempo papá ¡Qué onda, netito! ¡Qué onda, netito! ¡Coña madre! ¡Coña madre! Ya me han dado el signo, mamá se entreguieron que traen ese que me atrasta ¡Cueco! 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 ¡Papá, Páñez! ¡Uh! 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 Pues dice que su coche ya le dijo que cambiara, pero él dijo que nunca va a cambiar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!